Como algunos ya sabéis, otros no. Soy Patricia Conde y estamos aquí en este bonito lugar llamado Celicioso para hacer un bonito juego que consiste en que me van a dar a probar varias cosas y yo tengo que adivinar de qué se trata. Vamos a ver qué es esto. Tengo que tocarlo, ¿vale? Que yo soy más de... me guío por el tacto, pues como niños pequeños, cuando comen espaguetis con las manos, esas cosas. No sé lo que estoy haciendo, pero me da... Pero me da que hay mucho, ¿no? Esto sabe dulce de leche, pero con algo más. ¿Mascarpone? Ya, claro. Por eso decía con algo más. Esto no es la cuchara. ¿Todo qué es? Esto está muy rico, ¿eh? ¿Esto qué es? Está muy dulce. Sabe como a un chocolate blanco. Es mousse. Esto no engorda, seguro. ¿Un mousse de chocolate blanco? Ahí va. Esto no se hace después de tanto dulce. Esto no, ¿eh? Primero va lo salado y luego va lo dulce. Es que todavía me sabe la boca a chocolate. Estoy mirando la consistencia. ¿Esto qué es? ¿Un caldito calentito? Madre mía. Esto sabe a salsa pesto. No, ¿en serio? Joder, qué maravilla. ¿Puedo olerlo, no? ¿Ya me queréis emborrachar? Esto, a ver, Rivera del Duero no es. ¿Qué es esto? ¿Contiene sulfitos? Es cosecha 2016. Huele como a vino rosado. ¿En serio? No me lo puedo creer. Ahora, ¿qué me vais a poner? Mostaza. Esto es el queso filadelfia con azúcar. ¿Qué es la crema esta que hago yo? Mascarpone. Eso es mascarpone, ¿no? Algo así. O mantequilla con azúcar. Tampoco me acuerdo, ¿no? Cacahuetes. Anacardos. No tengo ni idea, ¿eh? Gelatinoso. Almendra. ¿Almendra? ¿Avellanas? ¿Cacahuetes? A ver, almendras, ¿no? Cacahuetes, nueces, anacardos. Crema de pistacho. Anda, qué curioso. Claro, es que nunca he comido pistachos porque como coma pistachos se me empieza a enchar la cara, no puedo respirar, se me encha la gloti. Ah, no lo sabía, ¿eh? Muy rico todo. Muchas gracias. Ahora, ¿qué como yo? ¿Tú crees que ahora yo a tu nombre? Pues no. Tengo comida en casa ahora. Cuando vaya, ¿qué les digo? Me he echado pistachos. ¿Qué? Va por ustedes. Me he echado pistachos. 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 Gracias por ver el video.